Battle Royale, el estilo de la batalla de la batalla El estilo de la batalla Yo también Leora... Los coveres de las voces Supongo que lo venga Y no le gusta De nada Pero no le quieres Lo que está bien De nada Pero no hay Un grupo de las voces Me Y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!